La Bumbia del Magdalena La Cumbia del Magdalena Seguro que le provoca La Cumbia del Magdalena La Cumbia del Magdalena Seguro que le provoca Cuando rogan no la tocan Mujeres prestan la vela Cuando rogan no la tocan Mujeres prestan la vela Que biribi que birigo Porque la Cumbia la velo yo Que biribi que biriba Porque tengo que para bailar Música 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 Como suena mi acordeón Como suena mi acordeón Con tambor y guacharaca Bailan viejas y muchachas La Cumbia de mi región Bailan viejas y muchachas La Cumbia de mi región Que biribi que biriba Porque esta Cumbia la velo yo Que biribi que biriba Porque esta Cumbia la vela Música 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 Música